Hola a todos. ¿Sabes cómo se fabrican las maletas? ¿O cómo se empaquetan los caramelos? La respuesta es de manera hipnotizante. Hoy tendrás la oportunidad de comprobarlo por ti mismo. Es hora de echar un vistazo a las imágenes más impresionantes de la producción en serie. ¡Adelante! Esta máquina retuerce varios cables finos en uno solo para luego hacer algo impresionante. Parece futurista y muy fiable. Una manera única de proteger la pintura de las carrocerías de un coche nuevo. ¿Has visto alguna vez un carrete tan grande? Se compone de muchos hilos y no se enredan gracias a este sencillo dispositivo. ¿Puedes creer que exista un aparato capaz de decir a qué sabe un donut con solo mirarlo? Es real y lo estás viendo en la pantalla. Y además organiza los donuts. Este tipo inventó una máquina que le ayuda a crear percheros únicos. No encontrarás uno de estos en IKEA. Ahora ya sabes un poco más sobre tus ollas. Se ve genial, ¿verdad? Por desgracia, no es comestible. Así se ve la producción de espuma de polietileno. Esta es solo una pequeña parte del laborioso proceso de fabricación del césped artificial. Muy pronto este rollo llegará a casa de alguien y transformará por completo su jardín. ¿Vagia? No, tecnología moderna. Todo para que tu coche sea el más genial de todo el barrio. La fundición en arena es uno de los métodos más antiguos de fundición de metales y sigue siendo el más sencillo y rápido. Muy pronto los trabajadores podrán sacar de la arena una sección completa de la valla. Este objeto blando y parecido al malvavisco ayuda a transformar platos ordinarios en platos llenos de color. Como si fuera un sello, la máquina transfiere la pintura al plato. Su suavidad permite transferir incluso los detalles más finos. A cualquier pastelero le encantaría tener un ayudante así en casa. Y el ASMR adicional es un sueño hecho realidad. Podrías pensar que Pikachu está sufriendo, pero es un proceso integral en la fabricación de peluches. La máquina alimenta el relleno a través de un tubo y el operario solo tiene que girar la base de tela, distribuyendo uniformemente el material en su interior. Esta máquina puede trabajar incluso con juguetes grandes. Imagínate lo genial que sería abrazar a este cocodrilo de peluche. Fabricar eslabones para bisutería es un trabajo muy monótono, pero súper hipnotizante. No se trata de un show de luces, sino de la producción de alambre de acero en algunas fábricas. Se puede ver por el ligero cambio de color cómo se enfría gradualmente a medida que avanza por la cinta transportadora. Ni siquiera el mejor empleado podría competir con esta máquina. Recoge rápidamente las bobinas ya preparadas e instala inmediatamente las vacías. Ni un segundo de retraso. No parece un dispositivo muy impresionante, ¿verdad? Pero no lo juzgues por su aspecto. Puede partir fácilmente por la mitad un grueso cable. Bienvenido a la fábrica de maletas. Seguro que te sorprenderá el proceso de fabricación. En poco tiempo, el plástico se transforma en el cuerpo de la futura maleta. Todo gracias a esta increíble máquina. La máquina sopla el material, lo calienta y a continuación prepara el molde. De este modo, la lámina plana se convierte en una carcasa sólida y espaciosa. El martillo más grande de la historia. Debido a su gran peso, solo necesita un poco de presión para procesar el metal como si fuera plastilina. Ni siquiera Wally era tan cuidadoso con su planta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se fabrican estas mallas? Ahora ya lo sabes. Hay una máquina especial que se encarga de tejerla. Y hace un gran trabajo. Pero en esta fábrica, la tecnología ha avanzado hasta el punto de que la malla se corta a partir de chapa metálica. La forma especial de las láminas acelera el proceso y la malla queda perfecta y sin errores. Aquí tenemos otro vídeo del trabajo de las máquinas de coser automáticas. Es difícil despegar los ojos de la pantalla. Ni el mejor chef de Italia puede hacer masa para pizza a esta velocidad. Este es uno de los principales métodos de trabajo con plástico. Para fabricar productos huecos, se utiliza el moldeo por soplado. Se inyecta aire comprimido en la pieza y luego se cierra en un molde. De este modo, el plástico penetra en todos los rincones del molde. Y el resultado cada vez es perfecto. Lo único que queda por hacer es arreglar los bordes. Cúbitos de hielo perfectamente cortados para tu cóctel. El trabajo más adecuado para los perfeccionistas. Trabajar con vidrio caliente no parece tan difícil desde fuera, pero en realidad es un proceso increíblemente laborioso. Menos mal que esta máquina especial para extender vidrio se encarga de la segunda etapa. En la producción en serie de diferentes productos, absolutamente todo es importante. Incluso la forma en que se colocan en la cinta transportadora. Gracias a esta máquina, la comida se produce muy rápido y todo queda perfectamente alineado. Es como si fuera una impresora. Incluso suena muy parecido. Compruébalo. ¿Te imaginas cuánta fuerza necesita un ser humano para doblar cada eslabón de esta cadena? Pero para esta máquina especial es mucho más sencillo. Esta máquina no solo elabora pan de queso perfecto, sino que produce casi 1,5 toneladas por hora. Un volumen impresionante, ¿verdad? Esta máquina corta el aluminio en placas finas para fabricar radiadores. Esta es una impresionante herramienta para cortar árboles de hasta 30 centímetros de diámetro. Imagina cuánto esfuerzo y tiempo puede ahorrar un leñador con esta maravillosa maquinaria. A las personas que sufren de tripofobia no les gustará este vídeo, pero seguro que les encantará a los trabajadores que solían hacer esto mismo a mano. Esta asombrosa máquina procesa la madera como si desarrollara un rollo de tela, lo que da como resultado una hoja finísima. La fabricación de objetos de cristal es un verdadero arte. En cuestión de segundos, la masa incandescente se transforma en un plato increíblemente bello. No parpadees o te lo perderás. En solo un par de segundos, esta máquina puede convertir un trozo de plástico en una botella. Es increíble que ningún trabajador haya sido hipnotizado mientras veía cómo esta máquina preparaba el caramelo. Un hecho interesante, no hace falta beber cerveza para disfrutarla. Basta con ver cómo llenan las latas, hasta el tope. Los fabricantes de patatas fritas tienen mucho que aprender. Necesito la versión de 10 horas del proceso de rellenar dulces con caramelo salado. Este dispositivo es perfecto para los amantes de las prendas tejidas. Basta con enhebrar el hilo y la máquina tejerá rápidamente un par de calcetines o un suéter. Mientras disfrutas de este vídeo, intenta adivinar de qué producto se trata. Una hélice de madera para un avión. Danos un like si has adivinado de inmediato. La principal condición para trabajar en esta fábrica es tener mucho autocontrol. Es difícil imaginar la cantidad de helados que se producen aquí. Pero la escala es impresionante. Creo que al mismísimo Willy Wonka no le importaría tener máquinas tan modernas en su planta de producción. Parece una ilusión óptica, como si el tubo surgiera de la nada. Pero no, así es como se fabrican los conductos en espiral. Como si fueran aspiradoras, estos pequeños tubos recogen los paquetes y los trasladan a otra cinta transportadora. Sencillo e ingenioso. Es un espectáculo fascinante. Una máquina que procesa y carga cartuchos. Por cierto, uno de estos dispositivos puede producir 8.000 cartuchos por hora. Para fabricar láminas de plomo, el material caliente se virte sobre arena, donde se solidifica rápidamente. Y muy pronto estará listo para el embalaje y el trabajo posterior. Por cierto, la mayoría de láminas nuevas están hechas de material reciclado. Podríamos pasar horas viendo cómo este dispositivo realiza el cableado de los coches eléctricos. ¿Crees que dos golpes de esta prensa pueden convertir este detalle en un tubo? ¡Suscríbete al canal!